Charrito No, pero estamos tan pelados De esto me preocupo yo Pero estamos tan pelados De esto me preocupo yo Ayer empeñé la plancha Lo tocó que nos quedó Ayer empeñé la plancha Lo tocó que nos quedó Y dos pantalones rotos Que mi prima me vendió Y dos pantalones rotos Que mi prima me vendió Este COVID-19 Tan solo ruina nos trajo A mi me jodió este COVID Me dejó como un relajo Pero si el año es bisiesto ¿Usted por qué no sabía? Porque a mi nadie me dijo Que esa es la tristeza mía Porque a mi nadie me dijo Que esa es la tristeza mía Y lo gozan en Antioquia Y todo el eje cafetero A parrandear charrito Gózalo Santi Que cuarentena tan dura Este año va a ser muy duro No voy a poder tomar Este año va a ser muy duro No voy a poder tomar Ni hacerle a los tamalitos Y sin ganas de bailar Ni hacerle a los tamalitos Y sin ganas de bailar Mi mujer está muy triste Porque este año ya no hay nada Mi mujer está muy triste Porque este año ya no es nada Ojalá se acabe el año Y toda esta pendejada Ojalá se acabe el año Y toda esta pendejada Año viejo malicioso Te saliste con la tuya Nos pusiste a aguantar hambre Y a mascar pura cabulla Pero si el año el bisiesto Y usted porque no sabía Porque a mí nadie me dijo Y esta es la tristeza mía Porque a mí nadie me dijo Y esta es la tristeza mía Pa' que lo gozan en toda Colombia Año viejo malicioso Te saliste con la tuya Nos pusiste a aguantar hambre Y a mascar pura cabulla Pero si el año el bisiesto Y usted porque no sabía Porque a mí nadie me dijo Y esta es la tristeza mía Porque a mí nadie me dijo Y esta es la tristeza mía 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 Y esta es la tristeza mía